Unas riquísimas patatas rellenas con un buen vaso de gazpacho. Bueno, voy a hacer patatas rellenas. Esto es un cacharro para asar patatas, donde hay una cacerola, se llaman cacerola horno, y se hacen y están buenísimas, pero esta es mi antigua, mi antigua, mi antigua. Mira, he lavado las patatas, no me, patatas grandes gordillas, he lavado las patatas bien lavadas y las he pinchado, porque no me fío. Vea que me, vea como sale humo de verde. Bueno, pues allá que vamos a ponerlas para asar. Creo que hora y media, dos horillas, están las patatas. ¿Eh? Yo voy a quitar fuego. Ahí. Y ahí está, haciéndose las patatillas. ¿Eh? Ahora, después, voy a hacer el relleno. ¿De acuerdo? Me he llenado. Me he llenado. Yo no sé si es que me he llenado. Va. Bueno. Aquí estamos. ¿Eh? Ya asándose las patatas. Después vamos a hacer el relleno. ¿De acuerdo? Con maíz, con queso, con mayonesa, con jamón joc, con lechuguilla. Lechuguilla no sé si echarle. Pues sí lo voy a echar. Al final, con el maíz, me voy a echar, sí señor. Y quesillo. Bastante quesillo, que ya lo llevará adentro con la mayonesa. ¿Eh? Vale. Hasta ahora. Y atún también. Hasta ahora. Bueno. Estoy preparando el rellenillo. Mira. Ya tengo el jamoncillo. Aquí tengo el maíz. Y aquí estoy. Mira. ¿Veis? Rallando zanahoria. Que yo creo. Voy a rallar un poquito más. Mirad. Lo estoy rallando con el fino. Porque aquí está el gordo. Con el que rallar queso. Ah bueno. Que no os he enseñado. ¿Veis? Queso. Yo lo voy a echar de oveja. ¿Eh? Quesillo. Ya lo tengo rallado también. Y ahora. Voy a terminar de rallar. La zanahoria. ¿Veis? Que bien se rallan. Pero peladla. ¿Eh? Peladla. ¿Eh? Que si no, no se raya también. La tenéis que pelar. ¿De acuerdo? Antes de rallarla. Porque mucha gente. No la pela. ¿Eh? Hay mucha gente. Que no la pela. No voy a tratar más. Con eso tengo yo bastante. Con eso ya tengo. Para las patatillas. Para relleno de las patatas. Mira. ¿Veis? Que ralladura más bonita. Esto es para ensalada. Esto está buenísimo en una ensalada. La. 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 Las zanahorias sin ralladillas. Fresquitas. Esto está. Delicioso. O para un pastel. Para hacer. Para hacer. Un. Un muelo. De zanahorias. ¿Eh? Mírate cosas. Ahí. Esto ya va a ponerse bien. Ya he rallado esto por aquí. Y ahora las zanahorias por ahí. Ahí. Ya tengo las zanahorias. También ralladillas. ¿Eh? Esto lo voy a meter yo todo. En la nevera. Para que no se me estropee. Mientras se hacen. Me termina. Porque como estamos en verano. Chiquilla. Todo se. Se pone. Feillo. Entonces. Voy a meter. El queso en la nevera. Que se me derrite. ¿Eh? El quesillo en la nevera. Y todas estas cosillas. Así. En la nevera. Mientras. Que no se me ponga feo. Ay. A la nevera tú. Fresquito. Y así se le echa dos fresquitos. Voy a guardar también esto. Voy a sacar. Acitunillas. Negras. Acitunillas. Que le voy a echar. ¿Eh? Voy a. ¿Eh? A. A trocear. Citunillas. Negras. Que tengo aquí. ¿Eh? ¿Eh? Acitunillas. ¿Eh? Acitunillas. Negras también. Le voy a echar. ¿Eh? ¿Eh? Y atún. Le voy a echar atún. Atuncillos. ¿Eh? el jamón yo lleva todo esto para la verdurilla, no le voy a echar a tu, no le voy a echar a tu. Porque lleva el queso, el jamón yo y no le he pegado, no veo que le pegue a tu. Y esta citunilla así. Yo le voy a echar otra más y ya está. Y ya tengo todas las cosillas preparar. Nada más que cuando estén las patatillas rellenarlas. Y la mayonesa, la mayonesa la voy a echar hoy de bote. La voy a echar de bote. De la marca que más os guste, la he echar. No tengo ganas de estar haciendo mayonesa. Porque es que voy a hacer alioli. Si a alguien le gusta el alioli, voy a hacer alioli. Esta citunilla la vamos a guardar. Voy a echarle unas poquitas. Vamos a ver, donde podemos meter tanta cosa. Pues aquí vamos. a ver. Qué calor, madre mía. Madre mía. Madre mía. Y esto aquí el bote. Ay, esto es fresquito. Estupendo. Y esto vamos a guardarla. Las citunillas estas, que servirán para otra cocina. Pues mira, para que se lo toma con las papas esas con el alioli. Ay, la. Ay, la. Mira, tengo puesto aquí las patatas en el fuego chico. ¿Eh? En el fuego chico. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna bulla. Como hasta las dos no me voy. Quiero que estén muy bien cocidas. Ahí las dejo. Y voy a hacer un alioli. Un alioli, olé. Un poquito de alioli. Bueno. Hasta luego. Hasta ahora, cuando rellene, os lo enseño. Bueno, aquí veis mis patatas. Mis patatillas. Voy a empezar a rellenar patatas. Voy a coger esta y esta. Ahí. Estas son las que voy a rellenar. Mayonesas. Voy a coger esta. Me gusta más esta. Se te parece a la otra. Ahí. Aquí está todo preparado. Listo. Ya. Falta algo más. Bueno. Vamos a empezar a rellenar. Y ahora cojo la lechuga. Y ahora paño con la lechuga. Qué rica. Qué rica. Lo que me gusta. Bueno. Vamos a empezar por abrirlas por aquí. Por el costadillo. Aquí hay. Mira. Ahí. Sí, 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 sí. voy a coger una cucharilla que no se ve ahí nada voy a ver que buena voy a coger un platito pequeño y la voy a ir separtando apartando separtando separtando bueno lo primero queso en abundancia para que se derrita vamos a derretir bastante queso que se derrita vamos a derretir bastante queso mucho más que tenga mucho queso mezclado con la patatilla ahora vamos a poner esto mayonesa mayonesa mojilla ahí 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 como queman como queman como queman mirad que rica mezcla que tenga mucho quesillo mirad como se deshace el queso vamos ya la zanahoria voy a echarle más cosas zanahoria aquí qué buena Voy a sacar más patatas Para que se mezcle con el queso y con todo Queso Más queso Más queso Más queso Ahí Mucho queso Ahí Vamos a mezclar Vamos a sacar más patatillas Más patatas Ahí el queso Ahora maíz Un poquito de maíz Todo mezclado Voy a echar más jamoncillo de yo Ahí Más jamoncillo de yo Maíz Yo creo que no le voy a echar lechuga La voy a dejar así Porque está riquísima Y le voy a echar Mayonesa No te caigas por aquí Ahí La voy a dejar así Pero Le voy a echar mayonesa Y maíz Ahí Y las citunillas negras Mmm Qué bueno Aquí está las citunillas negras Ahí Había unas poquitas citunillas negras No No mucha Mira Un poquito de mayonesa Mayonesa Ahí Con las citunillas negras Que no importa Ella me bate como haciendo mayonesa Ahí Una poquita De mayonesa Ay 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 Vale Con su queso Ahora vamos a echarle Maíz Ahí Bastante maíz Que a mi hija le gusta mucho Ay Las patadillas Ahí Este es uno Un poquito de Zanahoria Por aquí Ay Un poquito de zanahoria Queso no le voy a echar más Eh Porque queso tiene mucho Y ya está Y ahí Y ahí Lo echamos Patata Echa Una Mmm Qué bueno Una patatilla Echa Para apartar Aquí tenemos otra Que la vamos a hacer también Vamos a hacer Dos patatillas Vamos a levantarla Lo echas De peper De peper De peper De peper mirad como están técnicas, técnicas y aquí otro niño queso tenga bastante queso bastante quesillo cae más fuera que dentro mirad como está lleno de queso lo veis a un lado el mayonesa a otro esto lo podéis hacer como vosotros queráis lo podéis rellenar como guste pero siempre lo que tenéis que tener en cuenta es que lo primero que hay que echarle es el quesillo y la mayonesa luego ya le podéis echar todo lo que os dé la gana todo lo que os venga en gana le podéis echar porque todo está bueno bueno, alto por aquí un poquito de zanahoria por aquí que se mezcle un poquito de zanahoria por aquí ahí no veas que rico aquí está saliendo bueno bueno vamos a ponerle unas citunillas negras ahí ahí unas citunillas negras más mayonesa más mayonesa que por cierto no queda mucha mayonesa está el problema que eso ya que vais a comprar pero se me olvidó pero no pasa nada no pasa nada no pasa nada no pasa nada así 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 ahora un poquito de maíz y un poquito de zanahoria por lo alto la zanahoria ya esto se come sola una vez que cosa más rica sale así con ella rara y a ella ay aquí también zanahoria no pasa nada voy a ponerlo en otro platito pequeñito bueno ahora lo enseño vale ok ok